Mis queridos Ouyitis Mi gente preciosa de Mazatlán, Sinaloa Los espero este 3 de agosto en el Estadio El Encanto Ahí los espero con el Palcora Tour Los amo un chingo Ahí nos vemos Los amo un chingo Los amo un chingo Los amo un chingo Estoy cansado de ser tan guapo chichi Es cansado de ser tan precioso Y eso es un chingo La pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todo Y eso es un chingo Y eso es un chingo En los chingos Y eso es un chingo Y eso es un chingo Gracias por ver el video. 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 Gracias.